Los estudiantes pronto saldrán al mercado laboral. Se enfrentarán a nuevos retos. Nuevas situaciones. Nuevos jefes. Estarán... Solos. Y muchos de ellos aún... ...no están preparados. Guapo King. La aclamada producción. Una de Vaqueros. Vos me estás diciendo que con ese infierno de plata que yo pago en esa universidad, esa gente no ha sido capaz de conseguirte un solo empleo. No, papi. Es que me lo tengo que conseguir yo solita. Tengo esta otra. Vas a ser el gerente de una unidad de negocio de una empresa. ¡Cuatro millones! Es la única unidad de negocio de la empresa. Bueno, tres millones. Es una empresa pequeña. ¿Qué? ¿Dos millones? Es una microempresa. ¡Un millón! ¿De dulces? ¡Chinientos mil! ¡Caseros! ¡Ah, gratis! Cuando pasas de estudiante a empleado. Vamos a llenar esta planilla con algunas... cositas. ¿Con quién viven ustedes aquí? ¡Con Britney! ¡Saluden a Britney! ¡Hola Britney! Pero vea, siéntese. ¿Le provoca un aguardietico? ¡Pero papi, un whisky! Son las once y media de la mañana. Mejor un cafecita. Para mí, cargado. Para mí también. Yo la acompaño a la cocina. ¡Nos tenemos un perro muy grande! ¡Eso es una humedad! En la empresa estamos buscando a los practicantes ideales para el próximo semestre. Primera pregunta. ¿Sabe usted qué es la empresa? Ni idea. Mi papá sí me contó, pero se me olvidó. ¿La qué? Señorita Arrieta. Si usted fuera el capitán del Titanic, ¿a quién salvaría? Primero que todo, yo no sería el capitán del Titanic. Sino la protagonista. Gorda. Gorda, esto es horrible. ¿Aló? Esto es horrible. Estoy en el lugar equivocado. Yo me quiero ir de aquí. Trabajar no es lo mío. Espérame. ¿Aló? ¿Aló? Un momento, por favor. ¿Aló? Lo bueno es que no me tengo que gastar los minutos de mi celular. Cuando uno sabe Excel, sí. Cuando uno no sabe Excel, no. Mírame. Mírame. ¿Cuál es tu signo? Escorpión. ¿Qué? Mi signo compatible. Tatiana Rentería. Manuel José Chávez. Alejandra Lara. Javier García Zaval. María Soledad. Los Tres Cerditas. Clara Sofía Arrieta. Juan Manuel Ingenietz. Un espectáculo de entretenimiento educativo. ¿¡Aquí vas, p Silence! Gracias por ver el video.